Si te y yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré Aunque te rodees, rodeas, no seré parte de tu vida Si te y yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré Aunque guarda el fogo, pasarás a ser una flor dormida ¿Quién es? ¡Linces de Bolivia! ¡Romancos por excelencia!